Lo prometido es deuda, aquí está nuevamente mi invitado José Daniel, señoras y señores. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le da mi amigo? Bueno aquí. ¿Cómo te va? Me ven más alto ahora dicen. Sí, claro. No, no, no. No, pero sigue igualito, 6-7 nomás. No he crecido yo. 6-7, sí. Yo por suerte tengo que hacer big up bien. Tienes muchos seguidores. ¿Ah, sí? Muchísima gente. Yo te vi en el programa ahí, pellizcame, que estoy soñando. Con Carlitos. Yo tengo mucha gente que me está cayendo traje. Las deudas, las veo. Muchos seguidores. Deudores, deudores, deudores. No, pero de verdad, muy contento de estar acá. Estás promocionando un nuevo disco tuyo, ¿no? Un disco nuevo y voy a cantar una canción aquí que se titula La Mentira. La Mentira. Para todas esas, bueno, en este caso, para las mujeres que nos dicen, sí, ya te olvidé, ya no te quiero. Sí. Aquí va la canción La Mentira. Son unas cuantas. Ven acá. Los hombres también, ahí se pone brazos. Y para los hombres también, que los hombres son mentirosos también. Son mujeres. La información, lo vuelvo a decir, visiten la página www.josedaniel.com porque ahí va a estar exactamente para que vaya toda la gente aquí. Y mi amiga ahí para que la sacara la verdad. No, y para que invites también a toda la gente, a toda la gente que está aquí del público, que vayan para Ecuador a verte también. Entonces, La Mentira. De verdad, muchísimas gracias a ti y a toda la gente linda que está. No, no, tranquilo. Para esas mujeres mentirosas y ustedes para los hombres mentirosos. Ok, el aplauso, señoras y señores, para José Daniel, que Dios los bendiga a todos. Venga. Dices que ya no me quieres, ya hace mucho tiempo te olvidaste de mí, que tu vida tiene otro color, te olvidaste mi perfume y hasta tienes nuevo amor. Y si es que ya no te gusta, besar bajo la lluvia ni comernos el sol, que ni por el dolor, tú te acuerdas de mí, que nuestro primer beso se borró. Pero yo te conozco tanto que aunque me llegues a cada rato, yo sé que todo es mentira, mentira, ya no me digas más mentiras. Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres, mentira, 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 tú no dejaste de quererme, los cofios mentiras. Dices que rompiste las cartas que te escribí, que la luna llena ya no te habla más de mí, que no vas a volver y que te voy a perder. Que no hay perdón, me olvido esta vez, pero sé que me extrañas mucho por eso ahora yo te escucho y yo sé que todo es. Mentira, mentira, ya no me digas más mentiras, yo sé que me quieres, yo sé que me quieres. Mentira, 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 tú no dejaste de quererme, los cofios mentiras. Mentira, 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 yo sé que me quieres, me lo dice tu mirada, pero lo que digas yo no te creo nada. Mentira, 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 mentira. Yo que te conozco se los pierda la cabeza, sé que la mentira es tu as bajo la mesa. Mentira, mentira, ya no me digas Que no me quieres vida mía, que no vas a amarte Mentira, mentira, ya no me digas No, no, no puedo seguir así, bésame como antes Mentira, mentira, mentira